Jesús llega a la casa de Lázaro, hermanos, y dice la palabra que cuando se dieron cuenta los judíos que Jesús estaba en la casa de Lázaro, vino una grande multitud, vino una grande multitud y mira lo asombroso, lo maravilloso, porque querían ver al resucitado, a Lázaro, pero también querían ver al que resucita, a Jesús, aleluya, estaban juntos los dos, el resucitado y el que resucita, aquí habemos muchos resucitados, cuántos hemos sido resucitados de la muerte, aleluya, y ahora también aquí en medio de nosotros está Jesucristo, el que resucita, aleluya, grandes testimonios. El apóstol Juan describe en su evangelio que muchos judíos llegaron a Betania. Al saber que Lázaro y Cristo estaban juntos, vinieron movidos por sus grandes testimonios. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, a los aduceos se les cayó su teatro. Pues ellos negaban la resurrección y no toleraban tal contradicción. Ellos querían ver al tesana y resucita y que predicaban del reino del evangelio. Oír la palabra, querían de su labio, y Marco nos dice que le oían de buena gana. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, a los aduceos se les cayó su teatro. Pues ellos negaban la resurrección y no toleraban tal contradicción. Y desde aquel día procuraban matarle, porque este milagro atraería a mucha gente. Y desde aquel día procuraban matarle, porque Jesucristo hacía muchas señales. Y desde aquel día acordaron matarle, porque Jesucristo hacía muchas señales. El con su milagro atraía a los judíos, y hoy continúa atrayendo a los perdidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!